Que chulo, tío, me encanta el tema este de llave de boda, eh Al principio lo he dicho antes, me parecía un poco coñazo Pero porque no estaba acostumbrado a ir a los movimientos Pero no se hará, me encanta Toma ya Bloqueado, como no, no es plan de que roben la basura Tal vez haya otra forma de entrar Tal vez haya otra forma de entrar, vale, ahí estoy viendo una, vaya, he visto Taca, toca, para justo entrar, ¿verdad? Sí No, quieto Si no rompo nada, no me acusarán de allanamiento, ¿verdad? Se me complica un poco, eh, se me complica aquí el tema del movimiento este Que sí, venga, que está aquí pesado Ah, vale, es que tengo que dejar de pulsar el suelo Vale, que no cunda el pánico Igual no han tirado la basura todavía Niente Vale, que cunda el pánico Empires Sanitation, al habla Eddie Perdona, ¿es posible que el camión no esté en el depósito? Sí, creo De ser así, estará en alguna parte de Chinatown oeste Genial, voy para allá Oye, no pasa siempre Pero a veces paran a comer pizza antes de descargar ¿De verdad? Miraré en las pizzerías ¿Alguna sugerencia? Creo que es un negocio familiar ¿Jerry? No, esa queda al norte Me refiero a la original Ah, vale No, creo que empieza por L ¿Larry? Esa queda al este Espera, creo que veo los camiones Gracias, Eddie Los camiones estarán cerca Leo Tiene la pinta de que es esta, ¿no? ¿Esto que es mastigar el camión? A ver, ah, vale Ah, ganamos mi menino No Aquí no hay nada Tiene que haber otro camión por aquí Aquí hay otro Ni rastro de mis cosas Pero qué olor tan interesante Eddie, eres mi único esperanza No ha habido suerte, ¿eh? ¿Seguro que estaban por aquí? Bueno, puede que se hayan intercambiado las rutas por los del próximo meeting de Osborne Si tu camión va por la ruta 35 Ya habrá llegado al incinerador No ¿Incinerador? ¡Corre! Date prisa Sí, sí, por favor Que están mis cosicas No quiero perderlas Sobre todo el USB El pincho garro ese No sé qué cosa Pinche Spiderman Digo, pincho... No, Batman, no, Garro, no Pinche Spiderman ¡Eh! Una mochile verde ¿Está aquí? Aquí me mira, ¿no? ¿Dónde está? ¿Ha dicho la pared? ¿Tiene que estar pegado a la pared o no? No Me ha dicho que está pegado al suelo Está de aquí arriba entonces, ¿no? Escucha aquí abajo, tío ¡Huera! ¿Dónde está este, gente? No lo veo ¿Se supone que está aquí? Siempre están pegados al suelo, ¿verdad? Ah, amiga Ah, mira, ¿ves? Me había dicho que estaba pegado siempre al suelo Pero no No es de todo cierto Vale, vale Ahí lo tenemos Grande, Panita Mira qué pedazo de dibujo más bonitico ha hecho Grande, Crack Masacre 616 Perdón Hace para ese pedazo de Prank, Crack Vamos a nuestro destino Incinerador Allá vamos ¿Ese es Brooklyn? No, este no es Brooklyn Espérate De Manhattan solo me sé un puente O sea, solo me sé la forma de un puente El de Brooklyn Me encanta ese puente Oh, oh Problemas ¡Socorro! Espérame que hasta acá, mijo ¡Toma! 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 Hola, amigo Gracias, Spiderman ¿Estás bien? Sí, gracias Esta banda lleva aterrorizando todo el barrio desde hace un par de días Seguro que hay más en camino Estaré atento Eh, ¿te importa si busco por aquí algunos... efectos personales? Claro, adelante Iré a rellenar la incidencia ¿Hay algo ahí? Tengo que apartar estas bolsas ¡Fuera! Creo que ya está A ver si dan mis cositas Que estoy aquí, que estoy aquí ¡Sí! ¡Eso! Excelsior Espero que aún funcione Ah, digo, voy un poco porroso ¡Parece que está todo! ¡Anda! Un antiguo prototipo El chisme promete ¿Por qué no lo habría acabado? Creo que puedo hacer que funcione Ya podéis crear la bomba de la araña Para crear la bomba de la araña Venga, que sí A ver... No sé si lo veis No lo veis mucho Un explosivo que detona por proximidad Y que enreda a todos los enemigos Al alcance Me gusta Al like Lo tengo Mirad Es el tío que se cree Spiderman Gracias, Seeker Martínez Por ese pedazo de prín, compañero El tío que se cree Spiderman Dice ¿Es tonto o qué? ¡Qué bonito! Se me gusta, me gusta Ven aquí crack ¡Ay, me ha dado! ¡Cómo me ha dado! Ven aquí, mijo Bonito ese Bonito ese, eh Bonito ese, bonito ese Toma ¡Sí! ¡Caldito, eh! Muchas gracias, Iker, compañero Podría ir Podría ir donde MJ Ya está, vale Ya está, vale Este de atrás me gusta Pero es demasiado típico, ¿sabes? Demasiado típico Me gustaba mucho más el blanco Es que este es demasiado El de las películas, tío Lo cambiaremos al siguiente capítulo Veamos Hola MJ Hola MJ, soy Peter Podría quedarme a dormir Este... No, demasiado MJ Pasaba por el barrio Y... ¿Y qué tal un MJ? Me apetecía verte ¿Cómo estás? Ahora que volvemos a hablar He pensado que... Vale, eso suena patético ¿Por qué estoy haciendo un mundo de esto? Pues sí Somos amigos, ¿no? Los amigos se quedan a dormir en los sofás todo el tiempo No hay nada de raro en ellos No, hombre, claro No Solo es un sofá El sofá de MJ Ah, claro Está desahuciado, claro No tengo sitio para dormir MJ ¿Cómo decírtelo? Más hecha de casa Soy Spiderman Y no puedo quedarme en ningún lado Tengo una alerta de red Anda Parece que han publicado el artículo de MJ Buscaré otro sitio donde quedarme Estará muy liada con el curro Me gustaba ese sitio, ¿eh? Si la Harry estuviera aquí Podría quedarme con él Pues sí Pero Harry no está Hogar, dulce hogar Yo Estuve de nivel, nivel 9, nivel 10 Toma, soy una maldita máquina, ¿eh? Barra de contación Más uno Uy, no será un fan, ¿no? ¿Qué demonios? Esa voz me resulta familiar A mí no ¿Quién es? Cuéntame, soy otro subcociente Dime, ¿quién es esa voz? No sé quién es esa voz Y es femenina Una super heroína O villana Oh Ubicación norte de Haustor, en cambio Los demonios son incluso peores que Fisk Parece que esta gira entre Fisk y los demonios Está saliendo de madre Lo sé Incluso Soker es parte Ha acabado cobrando para la mano Te nota que van en serio ¿Es que quieres sustituir a Fisk? A ver, eso ya sería malo Espero que no sea algo ¿Cómo ha esquivadita, papá? A ver, quiero cambiar este Vamos a poner el básico ¿Qué más queda? A ver, está muerto Ah, ¿he muerto? Ha muerto Vale Vale, ya haremos ese en otro momento, ¿vale? El tema de misiones secundarias Ahora ir fuera de cámara Muchas veces me apetece Este es el día que me apeteció Bastante jugar a A Spiderman Pero no podía Porque estaba justo en cinemática De misión principal Así que no pude Quieto Me cuesta bastante el tema de televisión En el sitio que quiero Black Cat Catwoman Black Cat No me digas que estás sondeando Si Black Cat No suena mala Black Cat No es Kakuma Además dice si Si te vas a robar Dice ¿Hay algo fuera de lugar? ¿Por qué se va a chambitazo? ¡Eh! Quiere que encuentre algo Eso es Habrá que centrarse Es que por eso digo Kakuma es de Batman ya Pero no sé Lo tengo Uno de sus gatos Los equipa con esos repetidores Y recoge señales de identificación Por radiofrecuencia Le diré a Yuri Que lo recoja Sí, Kakuma es de Batman Pero lo he dicho Felicia es demasiado lista Como para jugársela Sí Debe de estar desesperada Por alguna razón Mejor estar alerta Y de hecho sí No tiene muy sentido Porque se llama Marvel Spiderman ¿Sabes? ¿Qué tengo que hacer? Nada, ¿no? Ah, sí Guardar el edifín Vale Nuevo traje disponible Bueno, bueno, bueno ¿Todavía tenéis el traje Y el equipo de Black Cat En el almacén de pruebas? Eso creo ¿Por? ¿Ha vuelto a las andadas? ¡Puede! Échale un vistazo Y avísame si su equipo Sigue allí Lo haré Vale Por eso ya sabéis Que hacemos Sorteo todos los meses ¿Vale? Y... Iker dice Creo que lo he metido dos veces En el mismo sorteo No pasa nada No pasa nada Si te meto dos veces Pensaba que esta noche Cenábamos juntos Ah, claro Lo siento Se me olvidó Ha sido un día duro Hemos perdido la financiación Oh, Peter Lo siento Además Parece que me han desahuciado ¿Qué? ¿Tienes dónde quedarte esta noche? No, la verdad es que no No me gusta esto Pero... ¿Tienes alguna habitación libre En el centro? Claro Puedes dormir en el sofá De mi despacho Gracias Bueno, ya que estamos por aquí Vamos a coger una mochilita Esa que abajo, ¿no? Qué guapo, ¿eh? Si vamos así Poder traje activo ¿Preparado? Perfecto Eh, la tengo La tengo, la tengo La tengo Esa es esta vez ¡Uh! Va a ser visitante Oscar a tope Venga, coge velocidad Spiderman Siempre ha sido rápido Ahí estamos Venga A velocidad a tope ¡Uh! Va a tope Estamos prácticamente aquí al lado ¡Yuh! Perfecto Quieto, quieto, quieto Que me paso Quieto, quieto Madre mía Si es que no No clavo la caída, ¿eh? Tengo que mejorar eso Pero no ¿Listo? Ah, claro Para que me dé ropa Y obviamente entrar Vale, entiendo Tiene todo sentido el mundo Estamos cargando Salida de Tiempo de carga Ya está Venga, me dé ropa, ¿no? Porque si es que siempre Vengo la misma, tío Vale, compítenme No puedo creer Que no haya dormido Desde la caída de Fisk Tengo que empezar A cuidarme más Tío, pues llevas unos cuantos días Sin dormir, entonces Vamos por aquí Vale, como se sube arriba Muy bien, amigo Todo bien Muy tarde Para aquí, para aquí Nunca he encontrado las escaleras Pero tiene que haber Otras por el lado contrario No creo que haya solamente estas ¿Verdad? No, tiene que haber Otras por allí De hecho, mira Estoy viendo Joder, estaba viendo ya las escaleras Vaya, vuelve más tonta Justo tengo las escaleras Nada más entrar a la izquierda Sacate la araña Spiderman ¡Speedy! Callate la boca Muy bien, vagabundo Espero que el sofá de mí Sea cómodo Uy La música me encanta Está súper bonita Y lo que he dicho antes Se nota mucho El todo el cariño que le han puesto Porque de momento No he visto ningún bug así En el juego, ¿sabes? Llevamos Unas cuatro horas Llevamos del juego, ¿sabes? De que se le metía Lleva trescientos dolarazos, ¿tú? No puedo aceptarlo Puedes y lo harás Te lo devolveré Enseguida La próxima vez Pide ayuda Te miro y eres igual Kevin Tienes que aprender A tragarte el orgullo De los Parker Y aceptar que eres humano Como los demás Martin Siento interrumpir Quería decirte Que me voy a ir unos días Sospechoso, ¿eh? Puedes contar conmigo ¿Sabes cuándo volverás? Pues no lo sé ¿Va todo bien? Son asuntos personales Que llevo mucho tiempo planeando Aquí tiene algo que ver Con el tema de las máscaras esas, tío Cuidad de este lugar Represéntalo Mejor de mí Pero tiene pinta de ser buena gente Yo creo que es un superhéroe En vez de un villano, ¿sabes? En esta historia Yo creo que sí, la verdad Uy, me voy a tirar abajo, ¿sabes? ¿Eh? ¿Has visto mi artículo? Sí Robbie estará feliz Como una perdiz Sí, se ha hecho viral Y agárrate El alcalde Osborne ha anunciado Que esta tarde le dará Un premio al agente Davis Vaya Espera El mítin de Osborne No es esta tarde Ah Ya sé lo que hace Sí Como todos Aún así Será algo bonito Para el agente Davis Y su familia Estaré cubriendo el evento ¿Me acompañas? Sí, como no Luego nos vemos Luego nos vemos, mijo Luego nos vemos Triángulo Al menos, mira Aunque aquí Osborne este Lo utilice Como para Campaña personal ¿Vale? Para ganar Pues eso Un poco de pública atención Tal y cual Al menos un detalle bonito Para el agente Jeff Jeff No sé qué No me acuerdo De la verdad Jeff Jefferson No me acuerdo Como se llama policía Bueno El que más tarde morirá Es que no sé Me lo intuyo, la verdad Porque es como La mejor excusa Para que luego Miles Morales Que me imagino que sea el hijo Lo vengue ¿Sabes? Como siendo Spiderman Noche de sofá completo A tope Me resultó humillante Aceptar dinero De mí Debería salir a la ciudad E intentar devolver Es que Si te digo verdad ¿Por qué no hacen el tema de ¿Esto qué es? Nueva misión secundaria desbloqueada Ah, mira, qué penita Hola ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal está Pidge? Pidgeotto Vamos Que tenemos que buscar paloma ¿Atrapa palomas por toda la ciudad? Pues anda Quienes palomas, tú Madre mía Bueno, son un porrón y media Pues claro Son misiones secundarias Para hacer Anda que no tengo que hacer cosas ¿Sabes? Muchas gracias Si tienes suerte Avísame Nada compañero Para eso estamos Crack Adiós Só menos ¡Alerman Burger! Todo bueno Hay Incluidos Más